¡Shh! ¿Qué? ¡Hanidos, son famosos, joder! ¡Nada, boludo! ¡Wei, si me vuelvan a tirar otra foto, lo encuentran para... ...¡Dejalo, que no te va a ver! ¡Pero! ¡Pero! ¡Me está llopiendo, me está llopiendo! ¡Me está llopando! ¡Weii! ¡De mío! ¡Eh! ¡GiGi! Los Diablo Jori Slime Vamos para adentro Vamos para adentro ¡Ay! 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 ¡Es así que tú vas a entrar! ¡Mira! ¡Dónde tú lo probaste! ¡Jajaja! ¿Qué tú estás haciendo? Voy a poner fuerte para ti Y tirándole fotos Yo, pero... ¿Qué tú estás haciendo? ¡Tirando fotos! ¿Pero tú lo conoces a esa gente? ¡Habla para ahí, hijo de perro! ¡Estamos para allá en la cara! ¡Tirándole fotos en la cara! ¿Eh? Pero... ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! ¡Tirándole fotos para allá! ¡Tirando fotos primero! ¡Pero de aquí! ¡Ve para aquí! ¡Ve para aquí! ¡Ve para aquí! ¡Qué?! ¡Ay! ¡Diablo! ¡Anda chori! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Otra chori! ¡Otra! ¡Y cuánta chori! ¿qué hay? Loco, pues yo te he hablado de esa banda ¡Perdón! Diablo, esto es tigre Loco Loco, pero ¿por qué tú me dices diablo? Me dime No usa esa bandana Y ya Ya, mira, ya ¿Qué lo que ustedes están haciendo? ¿A quiénes ustedes están brechando aquí, loco? A ellos, loco ¿Qué es loco? Porque se hace... Hace lucido también Compré el NSX, el Supra, ¿cómo más? ¿Qué es lo que están haciendo los tigres? O sea, o sea, me refiero a que tú no puedes hacer un 360 Güey, si me vuelvan a tirar otra foto, lo encuentras... Mira, están tirando fotos estos tigres Güey, güey, güey ¿Y eso tigre, loco? Ellos son famosos, ¿no? Ellos son famosos, ¿no? Nada, güey ¿Es raro? ¿Es raro? ¿Por qué? Es que una de... nos mandan una de madre ¿Cuál de ellos son famosos? ¿Todo esto? ¿Cuál es? ¿Pero cuál es? ¿Puedo ver si me da un autógrafo? ¿Todo esto? ¿Todo esto, loco? Mira, uno... Yo te conozco a ti Ah, pero yo te conozco a ti también Quítate la máscara Quítate la máscara Espérate, espérate, espérate Yo quiero que yo te conozco Sí, quítate la máscara ¿No la quite? No, no te la quitaré No, no te la ve ¿Qué? ¡Ay, sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Una travita! Oh, my goodness Hey, yo, pero es... ¡Bombo clap! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! con la grabadera y esa frecura porque si uno está pegando cuernos aquí y esa capturadera no, no, no él no está pagando y para qué yo no sé él dice que grabé esa gente, sé que están ahí adentro él está pagando él está pagando él está pagando qué componen bueno, bueno para que tú vayas a todos Bronx, nigga, por New York pero qué pero qué eh, wey, muévose pero muévose eh, espérate, espérate diablo, es que te estoy en el pozo espérate, espérate, espérate mami la puta mami no, no yo me guapo ya me guapo ya me guapo ya pero si me quillo me guapo ya toky ya toky ya o igual y voy a fracasar hoy voy a fracasar toky ya yo voy a fracasar voy a fracasar voy a hacer algo que no lo quiero hacer yo no loco ya me quille porque te quieres que son lambones bro me estoy quillando loco me estoy querido en el cabello blanco answered no conocimos a la palabra no mire ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No me den! ¡Tú me dijiste que le den el cabello blanco! ¡Ya no me le den! ¡Ya no me le den que haber problema! ¡Un hombre junto! ¿Por qué cuando yo voy a tirar un puño, loco? ¡Siempre me quieren dar a mí! ¡Ya, ya, ya! Hay muchas carreras del mundo, hermano. ¡Motores, motores, motores! ¡Loco! ¡Los pantalones míos se los roban! ¡Mito! ¡Alos dos! ¡Los maté a los dos! ¡No tengo bala! ¡Ya no yo se animó que no tenía bala! ¡Yo lo dije que le voy a matar! ¡Yo lo dije que le voy a matar! a los dos, los dos lambones que me estaban matando de ese rato se lo dije que lo iba a matar yo se lo dije que lo iba a matar porque me estaban dando de ese rato y el espíritu no era conde yo se lo dije que lo iba a matar, dos de un tiro se lo dije que lo iba a matar se lo dije malito, dos de un tiro rapaz chibababababa ah